¿Estás pronto de grabar? Sí, no, no, no pasa nada. Sí, están jugando saludables, muy importadas. Sí, muy buenos resultados que seguramente van a estar teniendo. Sí, no, no te preocupes, yo me encargo de todo. ¿Cómo organizar un reto de pérdida de grasa corporal? Son muy simples los pasos. Paso número uno es un formato de evaluación y seguimiento. Este formato te va a ayudar a permitir cómo darle seguimiento a las personas y anotar los resultados de su porcentaje de grasa corporal, masa corporal. Segundo paso es suplementos de nutrición que sean efectivos y que ayuden a perder grasa corporal. El tercer paso que es muy importante, el tercer paso es una guía de alimentación. La guía de alimentación tú se la vas a dar y la persona va a seguir al pie de la letra cómo alimentarse saludablemente. De hecho, ahorita estamos teniendo un convivio saludable y eso es para que chequen cómo tener buenos alimentos alimenticios o qué diferentes platillos puedan estar consumiendo. Y el último paso y finalmente uno de los más importantes es una balanza de control corporal. Esta balanza de control corporal va a ayudarte a evaluar a las personas para que chequen su posición corporal, su posición o su evaluación y en un mes tener el resultado. Son 30 días. Inicias el día primero, puedes iniciar el día primero de cada mes, terminas el día 30 y las personas compiten entre sí. Debe haber un premio. La inscripción debe tener un costo. El costo puede ser de 100, 150, 200 pesos dependiendo de la economía de cada persona y con eso puedes generar buenos resultados y al generar buenos resultados, pues obviamente que van a surgir buenos testimonios. Ahorita voy a pasar en unas imágenes algunos de los testimonios de las personas que se han inscrito y pues ya no había grabado, pero pues ahorita estamos de regreso. Saludos, buena vibra. Cristian Contreras. ¡Gracias!